200 y 137 Es el demonio de esta mania que lo pintaron así Se va preparando 109 y 170 109 y 170 Quetito y Corsa, más atrás, ahí nomás Ahí nomás Se va nomás 200 en pista 1, 130 y 7 en pista 2 109 y 170 18 la pista 2, 13, 33 La pista número 1 Gana el auto número 137 Ahí ha llegado entonces Revista La Leva a cubrir Y el otro chico de la foto que 109 y 170, más atrás Se va nomás, atento Mati Mati, vení un segundo Ahí, decíle ahí, Gustavo Vamos a ver el fondo Vamos a ver el fondo